¿Qué es la sentencia de la Haya? No solamente la soberanía de Isla Portillos sino también a la reparación de los daños materiales que fueron ocasionados por las acciones en las que incluyó Nicaragua, en particular en Pastora, al construir los caños, los tres caños y al invadir territorio nacional causando deforestación, utilizando dragas para hacer canales y otros efectos. Están documentados perfectamente de acuerdo con la resolución de la Corte. La Corte nos llama la atención en lo que respecta a la no presentación del estudio de impacto ambiental o la no elaboración de un estudio de impacto ambiental transfronterizo a ambos países por las respectivas acciones en las que se incurrieron. Costa Rica se anota un triunfo que verdaderamente es un triunfo no solamente de las instancias técnicas del país sino de toda la sociedad. De la sociedad civil organizada, de los grupos que se unieron para efectos de apoyar las acciones gubernamentales cuando el gobierno lo solicitó y cuando no lo solicitó, respetando las estrategias que tomó el gobierno pero también siendo críticos y vigilantes de que las acciones que se tomaran no fueran acciones en las cuales se estaban dañando los humedales del país y en particular los de la zona. Tomamos una posición que fuera no xenofóbica, una posición que estuviera enfocado en el bienestar, no solamente del ambiente sino de los servicios ambientales que se proveen para efectos del bienestar de las comunidades que rodean estos recursos y que sirven también a ambos países y al mundo. El asunto que se mantiene hoy en día todavía por dilucidar es el asunto de a dónde va a llegar el monto que se va a negociar para efectos de la reparación de los daños materiales causados con la impulsión en el territorio costarricense. Y en esto es importante determinar cuál es la extensión del daño material y cuáles son las consecuencias que están asociadas con ese daño material. No se puede entrar solamente a valorar el daño material basado en la madera que se perdió o basado en los costos de cerrar caños puramente materiales. Tiene que asociarse esto con otra serie de factores que nosotros mismos como agrupaciones de la sociedad civil apuntamos desde el Frente Nacional por la protección de los humedales que tenían que ser contempladas desde la perspectiva de los servicios ambientales que es hoy en día universalmente aceptada como válida para efectos de determinar los extremos económicos de lo que es el daño ambiental. En este sentido fue que quisimos colaborar con el gobierno de Costa Rica documentando y resumiendo los criterios técnicos que existían alrededor de estos daños allá por el año 2011 y los aportamos en diferentes formas que se le donaron al gobierno de la nación desde las organizaciones de la sociedad civil. Hoy en día estamos a las órdenes también del gobierno del interés nacional y nos ponemos a su disposición. Muchas gracias.